¡SALUDO CON LA FANÁTIC TOYS! ¡Qué pasa fanáticos del plástico caro! Hoy no vais a saber qué es lo que hay para grabar hasta que acaba de saludarlos puesto que en el título he puesto qué será lo que os quiero mostrar hoy y así que si hasta que no le deis así muchas veces para adelante, para adelante, para adelante no lo vais a saber porque vamos a ir con la ronda de saludos puesto que no he contestado a nadie todavía en los mensajes así que saludos a Ronald Colecciones a mi hermano Beto Mungía que yo sé que este vídeo le va a molar a Arón Peña Albert saludos a todos Javier Rodríguez hermano Fran Sánchez el Ironman el Ironman después de este voy a subir el siguiente del kit y hasta el mes que viene que me llegue lo nuevo del coche fantástico voy a estar subiendo el Ironman porque ya me quedo sin cosas que vayan coherentemente montadas si visteis el factículo del kit ya lo sabéis y si no lo visteis pues ahí tenéis el vídeo para que lo veáis Fran Sánchez ya lo he dicho mi hermano Jesús Rafael Estrella Ruiz el máster Chester Ego PS4 Games canal nuevo en YouTube canal nuevo en YouTube de gaming de Call of Duty y varios juegos diversos así que suscribiros y darle like de parte de Fanatic Toys os molan los videojuegos Iván Ocanasco Camacho Tony Lopera Almanza Antonio Blanco y Rafael Arroyo y Oscar CR80 así que ¿qué os quiero mostrar hoy? pues la verdad es que la figura que os quiero mostrar hoy es monstruosa es un pepino ¿vale? se trata de esta figura ah no esta figura esta figura no es pues esta no es se trata de esta figura ah no esta creo que tampoco es ay que lío pues se trata de esta figura creo que tampoco es esta figura y veo que tengo un problema mi problema hoy es el zoom de la cámara y la distancia de la criatura porque mira que está lejos pero si ese no cabe mucho menos va a caber este ahí lo tenéis ahí tenéis al bicho hermano que os querré enseñar hoy y es ni más ni menos que este pedazo de Ozaru ¿vale? Vegeta Ozaru de la monovegeta ¿no? llamámosle ¿no? de la monovegeta ¿no? de la vegetación y esto es que se lo ha sacado Bandai se lo ha sacado Ramachinations se ha flipado y aquí tenéis delante vuestra la figura más grande de cualquier línea de SH Figuas o sea es más grande que Hulk o sea es monstruoso de SH Figuas ¿eh? ya de otras marcas yo no desconozco pero la línea de SH Figuas da igual de la línea que sea este es el más grande es tocho es un tocho enorme total que voy a necesitar voy a necesitar ir moviendo pues yo mismo el móvil así a mano para poder enseñar los detalles ¿vale? como por ejemplo que se trata de una Tamasi Web Exclusive la cual no tendrá restock con estos colores originales cualquier cosa que salga después solo se va a aparecer en qué es la figura pero con otros colores el sello de calidad que tenemos aquí incorporado el holograma de Tamasi Nation Quality ahí tenemos como que es una Tamasi Web un sticker de la zona europea Tamasi Nation Bandai Dragon Ball Z y esto es mítico hermano esto es un pepino esto es infumable esto es la polla las figuras loco cargadita de detalles cargadita de accesorios como por ejemplo este pequeño Jack Jiro Bay en la escena jugando le corta la cola incluso el accesorio de la cola cortada tío pensar en colas cortadas no mola la cola cortada tío está guapo y además un pedazo de base tío sí 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 también trae unos ojos de cuando como es que no me recuerdo si le pego un puñetazo en el ojo le mete un Kamehame y lo dejan tuertado pero luego ya sabéis que lo meten en el tanque ese tipo como los tanques de Bacta de Star Wars vale eso Akira Toriyama lo copió directamente de Star Wars hay muchas cosas copiadas de Star Wars en Dragon Ball porque Akira Toriyama es que eran fan de Star Wars es un dato que por si no lo sabíais ahí lo teníais también coge personajes como por ejemplo Frankenstein que todo es la torre de la Red Raibon también Schwarzenegger con el soldado este de la Red Raibon que es Schwarzenegger el purito Schwarzenegger y toma muchas referencias del alien por ejemplo el esqueleto de la torre de la red Raibon no de la mina submarina ese robot con la cabeza alargada es una alusión a alguien también es que le encantan todas esas cosas a Akira Toriyama y bueno aquí por detrás pues vemos que el bicho mide 310 milímetros lo que traducido en centímetros serían 31 centímetros no sé por qué pone aquí que mide 32,5 será igual si le levantamos las manos llega a los 40 fijo porque es totalmente articulado lo vais a flipar aquí lo vemos fijaros que posecitas es capaz de alcanzar el bicho la boca es articulada aquí como podéis ver con la boca abierta aquí como lo podéis ver con la boca cerrada el personaje estrella de la función no es ni más ni menos que esté giro vale creo que pone el nombre por ahí y como no dinámica articulada en el hable recreación iconic secuencia de anime ahí tenemos como la escena cuando estás trujando son gogo como si fuera un limón echándolo en una paella y ahí lo tenemos amigos como lo deja lo deja bien trituradito hasta que llega nuestro amiguito nuestro amiguito Jack Girobe y le corta la cola de Girobe y bueno la tuve que abrir antes de hacer el unboxing porque resulta ser que los ojos esos ojos no venían puestos en su sitio entonces yo dije para el precio que vale que no es barata es la más grande pero creo que también es la más cara de la línea con esos 200 pavos en el corte inglés es el regalo mi regalo de cumpleaños de este año o sea yo cumplo el 1 de marzo el 28 de marzo el 28 de marzo es el que pone el DNI pues el 28 de marzo y este es mi regalo porque estos casea ya lo anduve buscando y están caretes caretes o sea los he visto con gasto de envío mucho más caros y es un monstruo la caja pesa un huevazo pero un huevazo un huevazo y ahora vais a entender por qué porque es que el mono el mono es un mono el etelible el mono el etelible es un pedazo gorila que ahora vemos si puedo sacarlo todo así perfecto sacamos el brister damos la caja y más rufles que rufles no pues aquí tenemos al pedazo tocho de mono vale con su base que está aquí debajo vale la cual vamos a ver que es una base en manos gigantesca vale por puntos o sea una marrón fly que lo flipáis flipa flipa con las posibilidades que tiene hasta tocho de base loco toda dentadita esto sí que es una buena base tío esto sí se siente con amor y con cariño gracias tamaxi nation por esta pedazo de base que nos ha sacado la concha la madre tío buena base tío y aquí el accesorio como vemos vale que es el que va a ser que le vamos a acoplar aquí y en este accesorio luego va a venir el coleguita y allí lo va vale va a hacer toda la secuencia que es como yo lo voy a poner encima de una vitrina aquí tenemos por ejemplo voy a ir quitando cositas porque esto ya está fuera pues ahora este pedazo de base fijaros el tamaño de mi mano vale yo creo que esta pieza por 200 pavos si bien merece su pena vale porque fijaros vale la figura va a ir aquí y va a estar o sea esto es una carraca hermano esto es una carraca como lo que tienen los fontanes de una llave carraca o los mecánicos pues lo mismo con sus dos buenas pinzas aquí eh mirad que buenas pinzas el apoyo para que apoya aquí la figura y se distribuye bien el peso en cualquier momento tú la jalas de aquí le pones el cinturón de seguridad y uuuh la montaña rusa el dragón khan pues eso ahora vamos a ir viendo los accesorios porque el gorilita vale vienen petados mirad que no me petaba hasta los ojos yo ya sé cuál va a ser como yo lo voy a tener vale lo sé porque lo siento lo primero que tenemos aquí es este pequeño y aquí lo hay que está clavado a lo que hemos visto en la serie tío es que si por algo mola este damas y nations tío este bandai fijalo lo gallumbete es que tal cual que sale con esa cara que lleva como diciendo yo no he hecho nada pero se ha acabado de salvar toda la puta vida hermanos mira que me cae bien a mí y aquí lo va y tal cual tío la funda de la catanita la catanita el vestido no pero no son pintas las rayas no es textura en la ropa es textura en la ropa o sea es se nota la rugiga hay la rugiga esos al detalle para figurini y esta figurini más que nada va a coplar la base aquí le metemos ahí allí el pichote vale y luego pues posicionando el pichote así por ejemplo ya lo tenemos fijado ahí a la base y ya falta ir poniendo los complementos para que todo cuadre uno de los complementos pues los más simples es la cola cortada la tenemos aquí la colita cortada un accesorio que diréis bueno esto se puede pintar el hueso como si fuera el hueso la vértebra esto es un color rosita como que es carnecilla y dotar de más realismo a este pequeño accesorio estoy un poco constipado de que no me preocupa los que no es coronavirus es un simple catarrito y ahí el accesorio con su ball joint para colocarlo en la bolita primer accesorio nada más el segundo accesorio es la cola una cola larga vale luego haremos una comparación de tamaños y eso también con el con el fantome este sabe porque si suena igual de alto pero claro uno se articula otro se articula tenemos cositas cositas que hoy se me han ocurrido para este vídeo buenas vale unas comparativas de tamaños vale y escalas y proporciones ¿no? para que luego veráis la colita que está bien resturizada con su pelito ¿eh? la colita muy buena colita ¿vale? siguientes accesorios van a ser dos puños cerrados pues uno pues para cada mano ¿sabes? para cada brazo ¿no? pero fijaros del tamaño de los puños que puño de estos casi los puños de mi hija y están más rufles que rufles tío están guapos están muy bien muy bien texturizados bonita palabra fíjate que nudillacos tienen esto está brutal y el otro pues otro puño igual fijaros el tamaño del ball joint o sea las proporciones del muñeco son épicas es que es épico este muñeco tío es que siendo coleccionista SH Figures me pueden faltar otras pero esto esto es mítico tío el dedo este no sé si por aquí tiraba el de eso o se lo grababa si algo es un desgraciado es un desgraciado es un caudo y está guapa también ¿vale? este no va a ser el accesorio yo voy a ser tol sincero eh tol sincero voy a ser tol sincero yo no voy a poner este accesorio porque voy a poner este sí que es cojono la tía fijaros la fucking quality me acuerdo gritando aquí tío puta traya tío sin ropa ya todas las musculaturas estrujado tío cual limonchilo tío este accesorio este accesorio este accesorio con el yajiro va a ir cortando la cola pim pum pan esto es la puta bomba tío os lo digo ya y el siguiente el último accesorio pero no por ello menos guapo que también yo de momento lo voy a tener puesto es estos pedazos de ojo tuerto con su ojo rojo que está guapísimo como todos sabéis Goku cuando se transforma en Opharu pierde la conciencia es como un gorila gigante con el conocimiento que tendría un gorila en un entorno que no conoce lo destruyo porque como no me suenas tremendo está guapo tío está este accesorio ahora lo veremos puesto en la propia figura que la vamos a ver a continuación ya veremos como cojones lo hago para grabar yo solo y mostraros más que esto es brutalísimo tío es que fijaros que trabajo tío es que vale cada puto euro tío es que vale cada puto euro os lo digo ya os lo digo ya y vamos con el con el tete cohete tío que no lo puedo llamar de otra manera tío la hostia copón loco es que no cabe tío madre madre pero pero que me estás contando tamasi tío madre de dios le falta para mi gusto lo noto muy balanceable muy altamente inestable pero se puede colocar bien fijaros loco esto más o menos la escala real fijaros fijaros eh mira por ejemplo acabo de amputarle el brazo a vegeta creo que esto le pasaba a tenshinhan no le pasaba vegeta pero bueno estás guichado tío pues ya sabemos que son sensibles al movimiento fijaros una vegeta normal su tamaño respectivo frente al guayabo eh fijaros su tamaño y el tamaño que tiene el pedazo de gorila y ya vamos a comparar un poquito más los tamaños como os he comentado antes vale de un ozaru versus otro ozaru y esto lo vamos a hacer bien si a este le quitamos la cola y ambos los colocamos de espaldas está claro que este ozaru tiene las piernas flexionadas vale pero este con las piernas rectas ni más ni menos que la altura de la cabeza se ve yo diría que casi que medio centímetro más bajito de ozaru vegeta este que el son Goku ozaru dorado pero bueno que he puesto juntos de uno al otro tío es un espectáculo tío visual y todo lo que queráis tío me tengo que echar para atrás en la silla porque la verdad son tochos que para sacarlos en el encuadre bien sacados flipas tío con el gran angular es una visión muy fucking guapa tío está guapa así que vamos a echarle un día mi buen Edgar López no vamos a echarle un ojo de taco a la figura para recrearnos en ella ya sabéis con mi dulce voz y los crujidos que va a hacer esto ahora cuando lo mueva lo primero tiene las aletas totalmente articuladas la cabeza no es que tenga mucha articulación pero gira bastante bien daos cuenta que por la mandíbula por lo grande que es el bicho vale dijéramos que tiene ciertas limitaciones madre mía ahora sí mira mira me ilmostro ahí pues luego digo esto que asaltan ni más ni menos que la parte de la boca que por lo visto es desmontable como todo esto de la cara vale así que no pasa nada porque volvemos a coger la boca y se la injertamos otra vez dentro ahí pero no es bastante sensible sabes o sea esto no debería de ser así porque si yo le pongo aquí los ojos los ojos son los que tienen que hacer la propia palanca aquí no y vale sí exacto sí va todo en un conjunto ahí uno presiona al otro vale ya lo mismo o sea tranquilo que ya está estamos que no también trae un instructivo vale veis aquí dice que se saca la mandíbula para pero detongue es movable interchengable e-parts vale entonces lo cual quiere decir que que se puede que se puede sacar la mandíbula los accesorios como intercambiar los accesorios la cola la cola por ejemplo la cola que está aquí veis la cola tenemos que levantar la bol fijaros que esto esto en pocas figuras hoy en día pero tiene la bol yo en hacia abajo y la tiene dura lo siguiente así que voy a intentar con la cola misma porque seguro que también va la colita articulada ahora sí así que fijaros ya está puesta su colita toda removible vale y para intercambiarla pues simplemente tenemos que estirarla y colocar el trozo del muñón vale así que se le queda la cola corta a vegeta la figura como decíamos apenas mira hacia arriba si mira hacia abajo bastante bien como hemos comentado las aletas son articuladas vale se pueden encajar mejor o peor a mí no me gusta realmente como le queda en la postura más avanzada puesto que esta postura fuerza más de armadura si es cierto vale hay que tener cuidado porque estará enganchada aquí por algún tipito de bold game vale si se quedan por ahí a ver algunos huecos con colorines por ahí se alcanza de una cosa amarilla no pero bueno todo bien puestito en su lugar así tal cual vale vamos a ver que más articulaciones tiene pues tiene un poquito de giro vale aquí hacia la izquierda y hacia la derecha hacia arriba no echa mucho y hacia abajo tiene un puntito de articulación pero sí que tiene aquí giro pero se descoyuntaría con entero el cabroncete sabes o sea tiene algo de giro en la cadera pero tampoco es espectacular no es espectacular pero en los brazos por ejemplo fijaros si tiene un muy buen movimiento hacia arriba en ambos brazos vale ahí lo podemos ver que nos levanta perfectamente y con su hombrera que se articula pues podemos posarlo bastante 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 decente no creo que simuláramos hacer la postura de kamehameha pero igual podríamos simular un cañón gálic no a lo mejor un cañón gálic si nos deja vale tiene una tocho pero tocho articulación de mariposa aquí en la escápula pero tocha no lo siguiente fijaros y hace su función ahí entra y sale y tiene una buena articulación ahí en la escápula muerto uff espérate porque si esto hace lo mismo madre mía pepinitos ufa ahora sí fijaros si se le echan hacia adelante los hombros pero pero fijaros fijaros en ese hombro fijáis toda la escápula hacia afuera la armadura no queda estético no no queda estético con todo el mondongazo pero vamos ahora sí que te hace un cañón gálico ole pues sale más fácil de lo que yo me esperaba mira que de puta madre la figura tío es una puta brutalidad os lo digo ya un poco sensible si las manos las tiene poquitos sensibles si las manos son un poco chocheras vale pero se va a agradecer a la hora de intercambiar los accesorios vale todo tiene también aparte de todo lo que tiene ahí tiene un 360 que igual no le deja sí sí le deja 360 para toda la articulación del brazo también el bíceps gira 360 una sencilla para el codo o casi que doble diría yo porque arriba también tiene fijaros algo de articulación para darle algo más de rango lo veis sí que es una doble pero con el volumen que tiene el tipo la verdad es que tiene un volumen bastante bueno ahí lo tenemos para una vista de la trasera del culo de vegeta en gorila la verdad es que es un mazacote de plástico muy muy guapo las texturas que tiene los rotos fijaros la rodilla rota y la articulación de la pierna hacia atrás no es que tire mucho pero hacia adelante sí que tira bastante y fijaros el clac 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 lo oís pues flipar que en las rodillas también los pies también puntera también sean amarrufles fíjate lateral 360 casi que lo haría o sea como unas figuras de goku pero el mono vegeta tío y esto es calidad escucháis cada clic es un euro pero puro puro bestia el mono tío detalles los que queramos tío brutal con la boca abierta texturas perfectas pintura toda en su sitio es que además se hace las cosas bien tío me gusta esta marca tío me gusta bandai me gusta tamasinations tío porque son únicos tío para hacer este tipo de cosas tengo el Hulk y el Hulk está claro que no me costó lo mismo me costó 100 pavos en su tiempo ¿vale? pero este vegeta tío es que se articula de dulce tío es que es un puto caramelo tío es que cosas como quieres tío todo acompaña tú mueves los brazos fíjate en la en la fijarse en la armadura como cuando le pega el zarpazo así en la en la cara el goku que le pega el muñones el muñones pero que el accesorio que como yo lo quiero poner no sea tan endeble pero vamos lo único que le veo un poco es las manos tío que en tal que la fuerza es un poquito ya se les va la chanza ¿sabes? ahí poniéndose como si cuando el goku le mete el zarpazo ¿no? en todos los ojos sí que está estable tío puto marufles tío le voy a poner la base por recrear la cena de Jagiro pero ¿qué se puede contar? que no sepáis mátame camión esto es un monstruo es un monstruo y está bien hecho así que ahora le voy a cambiar la expresión facial para ponerlo como yo quiero le voy a poner también un tiktok a ver si baila voy a meter los otros ojos si quieren para corroborar porque parece ser que encajen mejor como no sé los originales que las copias que el accesorio ¿vale? porque el original entra de marufles a ver que me fije bueno si más o menos igual lo vamos a poner el bicho es tremendamente grande tío lo digo ya que es tremendamente grande le metemos los cico de perro ahí cerramos la bocaza ya lo tenemos con el gp ya ha cambiado sabes con toda la face ahí lo podemos ver con toda la face y fijaros solo esto ya lo que cambia la expresión solo esto lo que le cambia ya la expresión al macata ¿vale? sí, bailón puto vegeta que guapo tío que guapo tío que bien hecho ahí la musculatura del pecho acompañando la armadura es que está no se puede decir más vamos a ponerle el accesorio wingarmin le vi usa vale a ver si podemos presupuestamente solo sería poner esta mano aquí aquí dijéramos ¿no? esa mano ahí gira lewe y esta otra aquí que sería como un poco echamos para adelante y ahora sí colabora vegeta colabora colabora tipo duro entra entra ahora lo tenemos puesto con el goku gritador si podemos sacar los puños más hacia adelante ¿vale? mirarlo y ese sería ya puesto en la base coña chile aquí vale pues con la base fijarse que lo vamos a coger de la cintura y y coge lo bien que si se cae me cago en todo fijarse lol que puta brutalidad tío ahí está toda la escena loco me voy a fijar aquí en la caja a ver cómo cae el giro va por detrás pues ese que cae pero no sé que que coge es como que va el palo creo que el palo va así no el palo para el otro lado así y así así ahí ahí lo tenemos a giro a él después de cortarle la colita al vegeta después de esto ya se transforma vale siéntete bien en tu base vegeta que vas a estar así por mucho tiempo así ahí lo tenemos la figura es un pepino y fijaros yo para mí que la escala más parecido que sería la buena sería esa esta sería la buena la que yo dijera bueno y aún sería incluso tendría que ser vegeta más pequeño de lo que sale aquí porque debería de ser más pequeño para estar realmente bien con la escala ese vegeta más pequeñito con el ozaru pues de tamaño así encorvado así un poquito también es más pequeño está claro pero este es un articulado el otro es un macaco gigante con los brazos hacia arriba que está impresionante con muy buenos detalles y bueno pues que le vamos a decir pues esto está de marrufles ¿sabes? a mí me encanta la cera ahí con la Goku gritando tío es que es como una el frigador que pues ya ver ¿no? esta es de aquí desde enfrente se queda así gran mono vegeta juzgando la Goku en la jeta la de vegeta normalita el tamaño sería ese tamaño en comparación con la figura bueno pues más o menos así sería por eso os digo que las proporciones de escala a la escala de este vegeta este vegeta gorila debería ser casi que dos veces más grande para que se quedara en la escala correcta ya que creo que no le llegaba ni a la altura del tobillo y este vegeta ya le llega hasta la altura de la rodilla o sea verlo Dragon Ball y veréis que la escala es la que yo digo pero bueno está claro que entonces valdría como mil euros estoy un poco estipado pero bueno ahí lo tenéis el puto Zaru Vegetta guapísimo religión esta va a ser la buena de la Tamasi que son si no proli valencaros echaros con esta Tamasi Web Exclusive que ya no va a volver a salir que están muy escasas que si las veis y os gustan y coleccionáis estas figuras tenéis que comprarlas porque si no se os va a escapar el tren y no vais a poder conseguirlas porque son muy muy buscadas ya os digo y la que no está buscáis la buscáis en internet y están caras a huevo no están baratas no la verdad es que no están baratas sabes están caritas de los huevos pues con el tiempo van a estar mucho más caras porque este cuando yo lo compré a mí me costó 100 pero ya se estaba vendiendo en reventa en 200 y se estaba vendiendo en las tiendas aún ese ya lo vendía en 200 ya no he vuelto a mirar desde el año pasado en cuanto lo están revendiendo esa gente se va a la cabeza este es un precio de salida fue en el mes de octubre septiembre octubre de 2020 eran 170 euros en tienda y ya se ha cotizado hasta los 200 en apenas unos meses pero tranquilos que es que si con todo lo que tiene el bicho la pedazo de base fijaros que la base y se sienta bien fijaros que lo muevo y el tipo no dice ni que hacen no 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 estable como el solo unas articulaciones de 10 os lo digo esto es lo mejor que tiene tamasi de cualquier línea la base carraca todas las articulaciones de las piernas más de lo mismo incluso me atrevería a decir que se marca un espada y no se pone ni colorado fijaros fijaros se abre de piernas pero vamos monstruoso tío monstruoso monstruoso es buenísimo tío es buenísimo yo si os gusta ya sabéis yo os la recomiendo yo os la recomiendo bastante porque es una pieza esta es la que el día de mañana va a estar en los museos esto es lo que se coleccionaba hace 40 años y esto es una piezota tío esto aquí la autorillama en su casa tiene que estar llorando cada vez que si la tiene cada vez que la vea tiene que llorar y decir madre mía tío madre mía tío lo que yo dibujo un día tío y hoy es una puta realidad tío es puta tío fijaros que textura es que es impresionante quiero dejarlo vamos lo más falcado que pueda porque va a estar arriba una vitrina en todo lo alto porque hasta que no arregle el mueble y pueda sacar las cosas que tengo dentro pues no voy a poder echar esto dentro de eso pero ahí lo tenéis es impresionante tío pero es que estas cenas que para él lo es que lo tienes que tener así ¿sabes? que se vea un dibujo tío con las rayitas de la tinta el cual lo hacía tonigrama tío es que está el cual fijaroslo tío los detalles que os menciono tío es que es la exquisitez pura tío esta figura tío es que es la exquisitez no es que 200% tío os la recomiendo 200% tío es que el mono tío fijaroslo todos los daños de batalla tío la fucking aleta es un espectáculo tío esta aleta tío va que os voy a decir tío fijaros todo el detalle tío fijaros todas las grietas fijaros todas las grietas tío la verdad de una escala de 1 al 10 le doy un puto 11 tío le doy un puto 100 le doy lo que es es que es tío es que es tremendo tío yo diré claro galón tú la tienes ¿no? y que no vas a decir ¿no? no tío si es que si os gusta la serie estaréis flipando si no habéis visto ya un vídeo de esto estaréis flipando me estáis diciendo no, 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 no son las mejores articulaciones que he visto en una fucking figura de cualquiera de las figuras que tengo os lo digo ya tanto brazos como piernas y fijaros que puta mole de bicho fijaros que puta mole de bicho tío o sea el tipo el tipo es grande tío mira mi mano cuatro dedos lo cojo de aquí 31 centímetros de alto y pago con un mogollón de accesorios la puta crema de los fucking muñecos tío ya os lo digo tío si os mola lo tenéis que tener si tenéis figuras si las coleccionáis si no lo tenéis ya que sabéis que lo tenéis que tener si tenéis este tío ¿cómo no vais a tener tío? a este tío si tenéis este tío este no ríes de la soda que se cotizan como el petróleo tío os lo digo ya como el petróleo estas figuritas tan pequeñas ya las hay por ciento y pico pavo por doscientos pavos se cotizan como el agua tío y yo me compré unas cuantas y las tengo ahí sin abrir porque para mí son joyitas esta la abrí porque es vegetica y las de las primeras que tuve quería sentir sus calidades no sus límites sus cositas pero que ya veis tío que lo van todo tío estos también son de banda y si te levanto que la pequeña igual que la grande y que el gorila tío es el puto dios de las figuras estas de SH Figuas tío no tengo muchas de otras líneas tengo de Sailor Moon pero bueno te digo tío tengo de Dragon Ball que con eso ya me sobra es un espectáculo tío así que nada si os mola el gorila darle like comentar en la caja de comentarios y para los que estáis ahí ya sabéis amigos míos que hoy no me voy a explayar con el espartano porque el pecho lo llevo cargado fijaos estoy tocado de constipado es eso amigos carínicos hermanicos y hermanicas hasta luego y os queremos chau